En este ejercicio nos piden calcular la medida del ángulo X o Y, o sea, esta medida de aquí, X o Y. Ahora, nosotros sabemos que en un ángulo llano la suma de sus ángulos es igual a 180 grados. Entonces aquí tendríamos este ángulo llano y solo tendríamos que sumar todos los ángulos. Empezamos porque tenemos 2 alfa. Aquí este cuadrado significa que esto de aquí vale 90 grados. Entonces lo que tendríamos sería 2 alfa más 90 grados más 2 teta. Todo eso debería ser igual a 180 grados. Luego sacamos la mitad de todo. Tendríamos alfa más 45 más teta igual a 90 grados. Nos quedamos solo con alfa más teta. Eso sería igual a 90 menos 45 grados. Y por lo tanto alfa más teta sería igual a 45 grados. Ahora, para hallar, digamos que lo que queremos hallar es X, todo este ángulo, X sería igual a la suma de alfa más teta más 90 grados. Ahora, pero nosotros ya sabemos el valor de alfa más teta. Entonces solo tendríamos que reemplazar aquí X alfa más teta que es 45 grados más 90 grados. Por lo tanto, X sería igual a 135 grados y esa sería nuestra respuesta. Fácil. Bien, si quieres saber más de este tema te dejo la práctica completa en el primer comentario. Chau chau. Suscríbete, comenta, dale like. Nos vemos.